Marvel difundió el nuevo adelanto del filme Ant-Man and the Wasp, protagonizado por los superhéroes que poseen la asombrosa habilidad de encogerse. El hombre detrás del superhéroe, Scott Lang, un ladrón reformado experto en electrónica, deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones también como padre. En esta cinta, Scott deberá ponerse una vez más el traje de superhéroe y aprender a luchar en equipo ahora con la avispa para lograr develar secretos del pasado. El filme llegará a las salas cinematográficas el 6 de julio próximo. Naughty Mix ¡Gracias! Y ya está, punto, punto! Rápido De la mano donde el alma se trata de la luz a las ruedas y cosas. ¡Soy a para la que el nombre de las ruedas y demás!